¡Aida, aida! ¡Un voluntario más! ¡Un más de menos! ¡Vente, anda! De ti también estabas decisión. ¡Vamos a la vida! ¡Un, dos, tres! ¡Busca, busca, sí! ¡Busca! ¡Metendo presión ahí! ¡Vente a ti conmigo! ¡Vente! ¡Venga, un fanta aplauso también! ¡Vente, compañera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, señora! ¡Aquí cuando bajamos de esos gentes modernos! ¡Para qué tiraches, por favor! ¡Vamos ahora! ¡Un, dos, tres! ¡No lo oyes soleno! ¡Tío, te va a ir! ¡De eso va a ir, tranquilo! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo oyes soleno! ¡Yo, voy a ir! de que hay en este mundo. La hoja salta, la flama aixo y para arriba. O nadar los peixes, o ven a coliña, y trazo muchas botas, botas y maribolas. Por lo maravais, hay una sardinha, una magna testa, y otra en la barrija. Un magna testo, otra en la barrija, otro cuben para atrás, un poquillo más, y todo a bota se para. Otra vez, el mar es muy loco, ancho y profundo, el debo más tránsito, y a paquete en este mundo. La hoja salta, la flama aixo y para arriba. O nadar los peixes, morir a coliña, y trazo muchas botas, botas y maribolas. Por lo maravais, ensegamos a este punto, tenemos que pensar un peixe do mar, vais a un aparte do corpo, que rime con ome de ese peixe. Ven, a un peixe do mar, vamos a la. ¡Sí, peñamos! ¿Por qué? Vai un pesaches, vai un merece, o ganar no cu. Y a otra. ¿Por qué? ¿Por qué? No cu le. No cu se dice, no cu y no cu. ¡No paquete! Muy bien, vamos a la no cu. A otra no paquete, vamos a comer para atrás, y dos botas y mar. La la, la la de na, lo la ito, lo la, lo la di, lo la en la, lo la la, lo la li, lo la, lo la linha, lo lina, lo lina.